¿Cuál es tu mejor receta con pollo? Las propuestas a las consignas fueron abundantes, variadas, deliciosas Elegimos una simple, rápida, de lector de la cruz Para cuando uno llega de pronto de la calle, no tiene nada, pero tiene supremas En este caso, se pueden hacer en apenas unos minutos Vino blanco Limón Correcimos el quito de pimienta Acomodamos la carne Ponemos la crema Y dejamos cocinar Hasta que las supremas estén completamente cocidas por dentro Hasta el final de la cocción, incorporamos la mostaza Para que justamente no se queme Y esté poco tiempo en contacto con este fondo Espero que la practiquen, es muy fácil Y no se pierdan el tip que les vamos a enseñar Cómo utilizamos los cuartos de pollo que quedaron Muchas gracias y hasta la próxima La sugerencia de Pablo 99 nos guió Para hacer una receta con hierbas Él se quejó que faltaban hierbas en el pollo Bueno, vamos a utilizar los muslos con hierbas Para que realmente la carne tome sabor Estamos utilizando patamuzlo Salamos Un poquito le ponemos también de sal a las hierbas Que vamos a elegir Y simplemente levantando la piel Porque esto es lo importante Si la ponemos por acá arriba Y quitamos la piel La carne no toma el aroma que buscamos Le ponemos algunas hierbas que encontramos Le ponemos romero, salvia, orégano Puede ser por supuesto tomillo La dejamos aquí adentro Y aquí están los cuartos de patamuzlo Cocidos con las hierbas que ustedes pueden ver Ahora sí podemos, si queremos Retirarle la piel Vemos que está aquí adentro Y esta carne tomó el sabor que buscábamos Gracias Pablo 99 Por recordarnos algo tan sencillo Y tan práctico Para la cocina de todos los días Hasta la próxima